Aplausos 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 En la sombra son unos gran ojos de escuridad Y a la multitud pedí prestado un poco más de soledad Y a la multitud pedí prestado un poco más de soledad Día de hoy y siete espejos rotos Encima de un altar Fijando esa parte de nosotros Que intentamos ocultar Había un altar imaginario Libro sin filtrar El camino está muy atrasado Y así te diría No puedo recordar jamás No van a acabar los sueños Después de descartar Se desvanecer y los tiempos No puedo recordar No puedo recordar jamás Los sueños, los sueños No van a acabar los sueños No van a acabar los sueños Se firme con la nieve Mis manos y mis huesos flotan Entre abuelas de patrón Deficientes sos de peluche Buscando en qué creer Deficientes más, deficientes más Deidad, pero no puedo creer No puedo recordar jamás Cuando acaban los sueños Después de despertar Se desvanecer y los tiempos No puedo recordar No puedo recordar jamás Los sueños, los sueños Cuando acaban los sueños No puedo recordar jamás No puedo recordar jamás No puedo recordar jamás Después de despertar Se desvanecer y los tiempos No puedo recordar jamás 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 ¡Aplausos!